En este vídeo os voy a explicar la conversión de unidades de longitud o medida, masa y capacidad. En primer lugar, decir que tenéis que saber multiplicar y dividir correctamente números naturales y decimales por la unidad seguida de ceros, por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc. Os he puesto un vídeo en la parte superior derecha. Mirad, he dibujado esta escalera para que lo entendáis mejor. Vamos a comenzar con la conversión de unidades de longitud o medida. De arriba hacia abajo y de mayor a menor longitud tenemos kilómetro Km, hectómetro Hm, decámetro Dm, metro M, decímetro DM, centímetro CM y milímetro MM. Decir que el metro es la unidad fundamental de longitud. Por encima del metro tenemos submúltiplos con una longitud superior mayor a un metro. Los múltiplos del metro son kilómetro, hectómetro y decámetro. Y por debajo del metro tenemos sus submúltiplos, con una longitud menor inferior a un metro. Los submúltiplos del metro son decímetro, centímetro y milímetro. Pues bien, para pasar de una unidad de longitud mayor a otra unidad de longitud menor, lo que siempre hemos dicho, bajar la escalera, tenemos que multiplicar por 10 por cada escalón o peldaño bajado. Si bajamos un escalón, multiplicamos por 10, 2 por 100, 3 por 1.000, 4 por 10.000, 5 por 100.000 y 6 por 1.000.000. Y por el contrario, para pasar de una unidad de longitud menor a otra unidad de longitud mayor, o sea, subir la escalera, tenemos que dividir entre 10 por cada escalón o peldaño, subido. Si es un escalón entre 10, 2 entre 100, 3 entre 1.000, 4 entre 10.000, 5 entre 100.000 y 6 entre 1.000.000. Pues bien, una vez dicho lo anterior, vamos a hacer las siguientes conversiones. 47 kilómetros, lo vamos a pasar a centímetros. Estamos en el escalón o peldaño del kilómetro y vamos a bajar hasta el escalón o peldaño del centímetro. Mirad, el escalón o peldaño del kilómetro no se cuenta, ya lo tenemos andado, estamos ahí. ¿Cuántos escalones o peldaños bajamos? Estómetro 1, decámetro 2, metro 3, decímetro 4 y centímetro 5. Por lo tanto, multiplicamos por 100.000, por el 1 seguido de 5 ceros. Un 0 por cada escalón o peldaño bajado, ¿de acuerdo? Mirad, 47 por 100.000. 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. Va a ser igual, mirad, estamos multiplicando un número natural, el 47, por la unidad seguida de 5 ceros. Lo que vamos a hacer es escribir el número natural, el 47, y le vamos a añadir los 5 ceros en el lado derecho. Mirad, 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. Con lo cual, nos ha quedado en 4.700.000 centímetros. Vamos a seguir. 24.000 decímetros los vamos a pasar a estómetros. Estamos en el escalón o peldaño del decímetro y vamos a subir hasta el escalón o peldaño del estómetro. ¿Cuántos escalones o peldaños subimos? El decímetro, repito, no se cuenta. Metro 1, decámetro 2 y estómetro 3. Por lo tanto, dividimos entre 1.000, entre el 1 seguido de 3 ceros. Un 0, repito, por cada escalón o peldaño, subido. Venga, vamos a hacerlo. Mirad, 24.000, 1, 2 y 3 ceros, entre 1.000. 1, 2 y 3 ceros. Va a ser igual. Mirad, ahora estamos dividiendo un número natural, el 24.000, entre la unidad seguida de 3 ceros. Vamos a simplificar, tachando el mismo número de ceros en el dividendo y en el divisor. Vamos a tachar 1, 2 y 3 ceros en el dividendo y 1, 2 y 3 ceros en el divisor. Con lo cual nos quedaría 24 entre 1, que es igual a 24 hectómetros. Vamos a seguir. 6,318 metros a centímetros. Decir que en España los números decimales se escriben con coma. En algunos países de América Latina se escribe punto decimal. Pero al final el resultado va a ser el mismo. En España nosotros utilizamos el punto para separar, por ejemplo, los miles. Venga, repito, 6,318 metros a centímetros. Estamos en el escalón o peldaño del metro y vamos a llegar hasta el escalón o peldaño del centímetro. ¿Cuántos escalones o peldaño bajamos? Decímetro 1 y centímetro 2. Por lo tanto, multiplicamos por 100. Un 0 por cada escalón o peldaño bajado. ¿De acuerdo? Mirad, 6,318 por 100. Mirad, ahora estamos multiplicando un número decimal por la unidad seguida de dos ceros. Lo que vamos a hacer es desplazar la coma hacia la derecha. Tantas cifras como número de ceros acompañen a la unidad, al 1. Como son dos ceros, vamos a desplazar esta coma hacia la derecha. Dos cifras. Mirad, el 3 para el primer 0 y el 1 para el segundo 0. Con lo cual quedaría aquí entre el 1 y el 8. 631,8. 631,8 centímetros. Seguimos. 579,3 hectómetros a kilómetros. Estamos en el escalón o peldaño del hectómetro y vamos a subir hasta el escalón o peldaño del kilómetro. Solamente subimos un escalón o peldaño. Por lo tanto, dividimos entre 10. Entre el 1, seguido de un 0. ¿De acuerdo? Mirad. 579,3 entre 10. Ahora estamos dividiendo un número decimal entre la unidad seguida de un 0. Lo que vamos a hacer, al contrario que antes, vamos a desplazar la coma hacia la izquierda. Tantas cifras como número de ceros acompañen a la unidad. Como solamente es un 0, entonces esta coma la desplazamos hacia la izquierda. Una cifra que daría entre el 7 y el 9. 57,93. 57,93 kilómetros. A continuación os voy a explicar la conversión de unidades de masa. Las principales unidades de masa y de mayor a menor son Kilogramos Kg, hectogramos Hg, decagramos Dag, gramos G, decigramos Dg, centigramos Cg y miligramos Mg. Decir que el gramo es la unidad principal o fundamental de masa. Por encima del gramo tenemos submúltiplos con una masa superior a un gramo. Los múltiplos del gramo son kilogramos, hectogramos y decagramos. Y por debajo del gramo tenemos sus submúltiplos con una masa inferior a un gramo. Los submúltiplos del gramo son decigramos, centigramos y miligramos. Pues bien, una vez dicho lo anterior, vamos a hacer las siguientes conversiones. 43 kg los vamos a pasar a miligramos. Estamos en el escalón o peldaño del kilogramo y vamos a bajar hasta llegar al escalón o peldaño del miligramos. ¿Cuántos escalones o peldaño bajamos? Mirad, esto es gramo 1, decagramo 2, gramo 3, decigramos 4, centigramos 5 y miligramos 6. Por lo tanto, multiplicamos por un millón por el 1 seguido de 6 ceros. Un 0 por cada escalón o peldaño bajado, ¿de acuerdo? Mirad, 43 por 1 millón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. Mirad, ahora estamos multiplicando un número natural, el 43, por la unidad seguida de 6 ceros. Lo que vamos a hacer es escribir el número natural, en este caso el 43, y le vamos a añadir a la derecha los 6 ceros que acompañan a la unidad, al 1. Mirad, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con lo cual nos ha quedado 43 millones de miligramos. Vamos a seguir, 230.000 centigramos a hectogramos. Estamos en el escalón o peldaño del centigramos y vamos a subir hasta llegar al escalón o peldaño del hectogramos. ¿Cuántos escalones o peldaños subimos? El centigramos, repito, no se cuenta. Decigramos 1, gramo 2, decagramo 3 y hectogramos 4. Por lo tanto, dividimos entre 10.000, entre el 1 seguido de 4 ceros. Repito, un 0 por cada escalón o peldaño subido. Venga, vamos a hacerlo. Mirad, 230.000, 1, 2, 3 y 4 ceros. Entre 10.000, 1, 2, 3 y 4 ceros. Mirad, ahora estamos dividiendo un número natural terminado en ceros entre la unidad seguida de ceros. Por lo tanto, vamos a simplificar tachando el mismo número de ceros en el dividendo y en el divisor. Vamos a tachar 1, 2, 3 y 4 ceros en el dividendo y 1, 2, 3 y 4 ceros en el divisor. Con lo cual quedaría 23 entre 1, que es igual a 23. 23 hectogramos. Seguimos. 73,5 gramos a centigramos. Estamos en el escalón o peldaño del gramo y vamos a bajar hasta llegar al escalón o peldaño del centigramos. ¿Cuántos escalones bajamos? De tigramos 1 y centigramos 2. Por lo tanto, multiplicamos por 100 por el 1 seguido de dos ceros. Repito, un 0 por cada escalón o peldaño bajado. Venga, vamos a hacerlo. Mirad, 73,5 por 100. Bien, ahora estamos multiplicando un número decimal por la unidad seguida de dos ceros. Lo que vamos a hacer es desplazar la coma hacia la derecha. Tantas cifras como número de ceros acompañen a la unidad. Si faltasen cifras, como es este caso, completamos con ceros. Mirad, el 5 sería una cifra para el primer cero, pero tenemos que completar con un cero más. ¿De acuerdo? Escribimos el número 735 y completamos con un cero más. La coma estaba entre el 3 y el 5. La hemos desplazado hacia la derecha dos cifras. El 5 sería una cifra para el primer cero y hemos completado con un cero más. Con lo cual serían 7350 centigramos. Seguimos. 81,2 decigramos a kilogramos. Estamos en el escalón o peldaño del decigramos. Y vamos a subir hasta llegar al escalón o peldaño del kilogramo. ¿Cuántos escalones o peldaño subimos? El decigramos, repito, no se cuenta. Gramo 1, decagramo 2, estogramo 3 y kilogramo 4. Por lo tanto, dividimos entre 10.000. Entre el 1 seguido de cuatro ceros. Repito, un cero por cada escalón o peldaño subido. Vamos a hacerlo. Mirad, 81,2 entre 10.000. 1, 2, 3 y cuatro ceros. Va a ser igual. Mirad, ahora estamos dividiendo un número decimal entre la unidad seguida de cuatro ceros. Lo que vamos a hacer es desplazar la coma ahora hacia la izquierda. Tantas cifras como número de ceros acompañen a la unidad. Si faltasen cifras, como es este caso, completamos con ceros. Mirad, el 1 sería una cifra para el primer cero. El 8 sería la segunda cifra para el segundo cero. Pero tenemos que completar con dos ceros más. Pero, ojo, empezamos así. Cero coma, completamos con dos ceros más. Y entonces ahora escribimos el número 812. Con lo cual, el resultado es 0,00812 kilogramos. Y para terminar os voy a explicar la conversión de unidades de capacidad. De mayor a menor capacidad y de arriba hacia abajo tenemos kilolitro KL, estolitro HL, decalitro DAL, litro L, decilitro DL, centilitro CL y mililitro ML. Decir que el litro es la unidad fundamental de capacidad. Por encima del litro tenemos sus múltiplos. Con una capacidad superior mayor a un litro. Los múltiplos del litro son kilolitro, estolitro y decalitro. Y por debajo del litro tenemos sus submúltiplos. Con una capacidad inferior menor a un litro. Los submúltiplos del litro son decilitro, centilitro y mililitro. Bueno pues, a continuación vamos a hacer las siguientes conversiones. 2.371 litros a centilitros. Estamos en el escalón opeldaño del litro y vamos a bajar hasta llegar al escalón opeldaño del centilitro. ¿Cuántos escalones opeldaños bajamos? Decilitro 1 y centilitro 2. Por lo tanto multiplicamos por 100 por el 1 seguido de dos ceros. Vamos a hacerlo. Mirad. 2.371 por 100. Ahora estamos multiplicando un número natural por la unidad seguida de dos ceros. Lo que vamos a hacer es escribir el número natural y le vamos a añadir a la derecha los dos ceros. Vamos a escribir el número 2.371. 2.371. Y repito, le vamos a añadir 1 y dos ceros a la derecha. Con lo cual nos quedaría 237.100 centilitros. Vamos a seguir. 70.000 mililitros los vamos a pasar a litros. Estamos en el escalón opeldaño del mililitro y vamos a subir hasta llegar al escalón opeldaño del litro. ¿Cuántos escalones opeldaños subimos? Centilitro 1, decilitro 2 y litro 3. Por lo tanto dividimos entre mil. Entre el 1 seguido de tres ceros. Vamos a hacerlo. Mirad. 70.000. 1, 2, 3 y 4 ceros entre mil. 1, 2 y 3 ceros. Mirad. Ahora estamos dividiendo un número natural, el número 70.000, entre la unidad seguida de tres ceros. Lo que vamos a hacer es tachar ceros. Vamos a simplificar tanto dividendo como divisor. Muy importante. Hay que tachar el mismo número de ceros en el dividendo y en el divisor. Vamos a tachar en el dividendo 1, 2 y 3 ceros. Y en el divisor 1, 2 y 3 ceros. Con lo cual quedaría 70 entre 1 que es igual a 70 litros. Seguimos. 6,304 kilolitros lo vamos a pasar a decalitros. Estamos en el escalón no perdaño del kilolitro y vamos a bajar hasta el escalón no perdaño del decalitro. ¿Cuántos escalones bajamos? Estolitro 1 y decalitro 2. Por lo tanto multiplicamos por 100. Mirad. 6,304 por 100. Ahora estamos multiplicando un número decimal por la unidad seguida de dos ceros. Lo que vamos a hacer es desplazar la coma hacia la derecha. Tantas cifras como el número de ceros acompañen a la unidad. Al 1. Como son dos ceros, separamos esta coma hacia la derecha dos cifras. Mirad. El 3 sería una cifra para el primer cero y el 0 este sería otra cifra para el segundo cero. Con lo cual quedaría entre el 0 y el 4. 630,4. ¿De acuerdo? 630,4 decalitros. Y por último, 97,26 mililitros los vamos a pasar a centilitros. Estamos en el escalón no perdaño del mililitro y vamos a subir al escalón no perdaño del centilitro. Solamente subimos un escalón no perdaño, con lo cual dividimos entre 10. Mirad. 97,26 entre 10. Ahora estamos dividiendo un número decimal entre la unidad, el 1, seguido de un 0. Lo que vamos a hacer es desplazar la coma. Tantas cifras como el número de ceros acompañen a la unidad. Como es solamente un 0, esta coma la vamos a desplazar a la izquierda, una cifra. Por lo tanto, tomamos o separamos el número 7, 9,726, mirad, 9,726 centilitros. Y hemos terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos. Dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.